TV Red con el gentil auspicio de Empresa San Jordán, Edelmas y Rica Sur presentan El Tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Espero que hayan tenido un muy buen día jueves. A continuación lo invito a conocer el pronóstico del tiempo para mañana en su ciudad. Comenzaremos con Capital de Última Esperanza, Puerto Natales. Se presentará para mañana con nubosidad parcial variando en un lado, con chubascos en la tarde, llegando a una máxima de 10 grados. Para Torres del Paine se espera que esté con nubosidad parcial variando en un lado y con chubascos igualmente por la tarde, llegando a una máxima de 10 grados. Con Edelmas podrá obtener el Notebook HP con Windows 8 ideal para usted y su familia. Y lo mejor de todo que puede cancelar hasta 24 cuotas a través de la boleta de luz. Y en el área de telefonía celular, Edelmas ha bajado los precios. Sus consultas en Punta Arenas al 224-3353, al 271-4075 y en Puerto Natales al 241-5710. Ya lo sabe, con Edelmas la tecnología está al alcance de todos. Seguimos revisando el tiempo ahora para porvenir. Se presentará mañana nublado y con chubascos en la tarde, con una mínima de 4 y una máxima de 10 grados. Para nuestras ciudades Punta Arenas se espera que esté nublado y con chubascos en la tarde, llegando a una máxima de 10 grados. Automotriz Jordan, representantes de Nissan, Volkswagen, Kia y Subaru en la región. La mejor experiencia respecto al mundo automotriz a su servicio. En venta, servicio técnico, repuestos y financiamiento. Viva una nueva experiencia y conozca los últimos modelos de Automotriz Jordan. Continuamos revisando el tiempo ahora para Puerto Williams. Se presentará mañana nublado y con probables chubascos, llegando a una máxima de 9 grados. La Antártica chilena se espera que esté nublado y con chubascos de nieve, con una mínima de menos 1 y una máxima de 0 grados. Visite nuestro showroom de Recasur del Co-Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos. Disfrutar de la excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. La farmacia de turno para hoy es Cruz Verde, ubicada en Sarmiento 722. Y el Santoral para mañana nos recuerda a Soledad. Y bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Siguen en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Le cuento, hoy es el día mundial contra la pena de muerte. Que descansen, que tengan muy buenas noches y mañana nos volvemos a encontrar en el tiempo. TV Red, con el gentil auspicio de Empresas San Jordan, Edilmaz y Orreca Sur, presentaron El Tiempo. Ahora Edilmaz está más cerca tuyo. Con nuestro nuevo local en Fañano esquina José Nogueira, aquí encontrarás notebooks, celulares y televisores LCD. Y todo, todo, lo puedes pagar en cuotas a través de tu boleta de luz. Además, aquí podrás realizar el pago de tus boletas. Edilmaz, ahora en Fañano esquina José Nogueira. Te esperamos. La ciudad de 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 la ciudad Ricosur. Comprometidos con la Patagonia. Nueva Amarok. Automática. 8 velocidades. 8 veces más Amarok. BK2. Avenida Volves. 0601. Club y Pico.